El Evangelio del día de hoy está tomado de San Marcos en el capítulo primero y lo que encontramos es una escena cargada de ternura, de hermosura y de poder. Encontramos a Jesucristo volcado completamente, otorgando bendición, sanación, salud, consuelo, curación a un pueblo que ha sufrido tanto. Es una escena que tiene que conmovernos muy particularmente en este año de la misericordia que ha decretado el Papa Francisco. Esa actitud de Cristo de absoluto olvido de sí mismo, esa actitud de darse a los demás, esa actitud de sanar y de proteger y de bendecir y de restaurar lo que está dañado en los demás es una muestra de una caridad sublime. Es la muestra del amor de Dios llegado a esta tierra y es también definitivamente el camino que debe seguir la Iglesia. Esta sin duda es la primera lección que nos deja ese texto del capítulo primero de San Marcos. Y antes de pasar a otro punto de meditación, cordialmente les invito, centrémonos otra vez, quizás cerremos nuestros ojos, miremos a Jesús, Jesús, miremosle, miremos la actitud de sus ojos, su sonrisa, su abrazo, miremos ese bendito instrumento unido a la divinidad, así llama Santo Tomás de Aquino al cuerpo físico de Cristo, instrumento plena, perfectamente unido a la divinidad, y miremos como esas manos sanan, como esa palabra levanta, como esa mirada renueva la esperanza, como esa sonrisa consuela, alegrémonos en el misterio de ese amor compasivo y tan eficaz, demos gracias a Dios por esa ternura, acojámonos también nosotros, quizás tenemos heridas, quizás hay cosas en nosotros que nos han marcado, hay cosas en nosotros que nos han herido profundamente, también nosotros tenemos que ir donde este médico divino, también nosotros tenemos que aprender a descansar en su regazo, descubrir en él la fuente bendita, donde todos nuestros males se alejan, y todos nuestros bienes llegan, pero hay un punto más que meditar, al día siguiente, le dice el apóstol Pedro, todo el mundo te busca, y la respuesta de Cristo, y te estoy hablando del Cristo compasivo, la respuesta de Cristo es, vámonos, porque también debo anunciar en otros lugares, esto puede sonar un poco paradójico, el mismo amor que le trajo, le lleva, el mismo amor que lo acerca a nosotros, también un día, tiene que llevarlo, quizás lejos de nosotros, pero es que hay una alternativa, y es que ese amor, ese amor que lo ungió a él, nos unja también a nosotros, la humanidad de Cristo, como tal, necesariamente, tenía que realizar esa tarea, que implica moverse, que implica llegar a otros sitios, que implica visitar otros pueblos, si, la humanidad de Cristo, tenía que hacer eso, pero el mismo amor, que llegó a Cristo, y que lo ungió, ese mismo espíritu, que hace las maravillas, y prodigios, ese es el mismo espíritu, que también nosotros, hemos recibido en el bautismo, y ese espíritu, sí que ha llegado a nosotros, para no irse, la humanidad de Cristo, tenía que irse, como lo comentará, el evangelista Juan, en boca del mismo Cristo, os conviene que yo me vaya, la humanidad de Cristo, tenía que irse, pero el amor de Cristo no, y por eso, la verdadera y plena sanación, no es solamente, que las heridas, de nuestro pasado, sean sanadas, la verdadera curación, es que, la misma unción, que nos ha curado, es la unción, que nos acompaña, que se queda, con nosotros, por eso Cristo decía, os conviene, que yo me vaya, porque vendrá el paráclito, y ese espíritu santo, ese espíritu, que sana, ese espíritu, que transforma, y renueva, ese ya no se va, ese quiere quedarse, para siempre, en nuestra vida, bendito Jesús, y bendito espíritu de amor, que hacen maravillas, y prodigios.